qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de playwright en español en este vídeo vamos a ver cómo configurar archivos de configuración por ambientes para poder ejecutar nuestros test en diferentes ambientes normalmente los telos podemos ejecutar en un ambiente como qa con un ambiente como def producción y cada pues cada ambiente tiene una orela totalmente diferente unos datos totalmente diferentes entonces en este vídeo vamos a ver cómo implementar esa nueva característica de nuestro framework como les digo para poder ejecutar los test en diferentes ambientes de lo primero que tenemos que hacer es que vamos a realizarlo acá acá en playwright en el archivo playwright config punto ts hay una parte acá fíjense donde yo puedo leer variables de ambiente desde un archivo y me dice que tengo que usar esta librería llamada dot entonces la realidad que va a permitir hacer lo que les digo poder leer variables de acuerdo al ambiente donde ejecutemos nuestros test lo primero que tenemos que hacer es que vamos a abrirnos una consolita entonces vamos a proceder a la instalación del paquete dot en el escribo en bien y de instalar le digo dot en menos menos safe def eso y ahí vemos que efectivamente nuestro paquete se instala y vamos a ir acá al package json y vemos que aquí está el paquete y la versión eso quiere decir que ya podemos usar el paquete que en mención entonces voy a decirle acá como le voy a usar de la siguiente manera venir aquí a este playwright si playwright punto config punto ts voy a quitarle este comentario y dentro de este config si aquí entre los paréntesis va a ser lo siguiente voy a poner acá paz que es como la variable donde le digo cual archivo quiero que lea así el archivo que yo quiero que lea lo voy a poner acá esos back sticks cierto para poder definir las variables dentro de dentro de la cadena de texto eso es un literal y va a ser lo siguiente proces digamos que acá en node.js nosotros podemos leer las variables de esa manera de ambiente con proces.env y le voy a decir node.env entonces básicamente acá yo puedo decirle que él va a leer cierto un archivo que tiene el nombre punto enf concatenado con algún nombre que tenga acá es decir yo puedo decir esto así y aquí yo voy a crear un archivo bien en la raíz estoy en la raíz del proyecto voy a decir new file enf así se tiene que llamar enf punto no poner cuba sí entonces en en cuba yo puedo definir las variables entre la poner y el igual a una url en este caso le va a poner la url de sos demo acá y entonces yo puedo crear otro archivo parecido a este sí y la poner por ejemplo en def sí entonces y acá por ejemplo en cuba la poner que va a inventar una url que sea cuba punto sos demo y en enf es solamente sos demo listo entonces lo que primero va a bajar esto normalito como para que no nos confundamos decir yo decir acá que lea el archivo cierto punto enf punto cua si va a crear un nuevo test acá y fíjense que va a ponerle aquí navigate y fíjense que aquí la pues la vorela de alguna manera está un poco o más bien está jajar codea es decir está explícita ahí y pues claramente si yo quiero ejecutar ese mismo test en otro ambiente no lo voy a poder cómo hago uso de ese de esa variable pues simplemente yo le voy a decir lo siguiente por os es punto en punto el nombre de la variable que tengo acá eso era y vota eso pues en rojo pues porque prácticamente él no sabe cierto para él está es algo no ha definido esa variable entonces con esto en no jay es nosotros leemos varias de entorno entonces va a leer las variables definidas en ese archivo entonces vamos a ejecutar es un momento para decirle wait page punto post con un momento ese test recuerden que yo acá dejé definido el archivo de cua y acá bueno acá no leyó la variable perdón aquí no sé ni siquiera está ejecutando el test que yo quiero que ejecute en un segundo a ver si de pronto lo hacemos desde acá desde la esta de test le voy a refrescar acá un momento esto acá navigate entonces voy a ejecutar como les digo esto en ese momento apunta al archivo enfqa es decir debería tomar el valor qa source demo entonces que está pasando pues que él no está encontrando por alguna razón la variable y tiene sentido tiene sentido y el sentido es porque en el archivo le llama punto f punto qa y aquí nos quedó fue con un nombre que no es entonces me falta ponerle el punto al inicio fíjese que salí con o cambia otra vez hagamos el ejercicio recuerden que tengo definida una variable url o sea las variables se llaman igual eso tienen que ser o sea los ambientes son iguales es decir en los nombres de las variables son iguales lo que esa mano izquierda lo que cambian son sus valores en def tengo sos demo solamente y en cuba tengo qa sos demo que es una url inventada entonces volver a ejecutar eso nuevamente perdón desde acá es de la de acá y acá me dice que trató de navegar acá pero bueno que eso no no es válido pero si se dan cuenta la url es qa sos demo ahora simplemente le voy a decir en el playwright confi que no lea ese archivo sino que lea el de def que tiene la otra url listo entonces volverá a hacer el mismo ejercicio y voy a ejecutar nuevamente ese test y acá vemos que cargo fue la otra url si la de el ambiente de pero pues yo vuelvo al punto de las cosas acodeadas yo aquí tengo definido el parámetro es cierto le apague la apunta def apunta cuba entonces quiero hacer es un poco más personalizable y quiero pasar su valor si el valor del ambiente para que sea reemplazado acá y lo agarre entonces como hago eso entonces este valor de acá que sé que me interesa va a llegar como un parámetro definido en la variable entorno entonces le digo proces sí que es como yo punto enf como yo leo las variables de entorno y defino simplemente la variable entorno que yo espero que tenga el valor que yo quiero en este caso la variable entorno se llama node.env listo voy a hacer uso del operador ternario y básicamente le digo que si esta variable está definida es decir que existe un valor para esa variable ponga reemplaza acá después del punto ese valor de lo contrario quiero decirle que es valor démoslo así por defecto quiero que sea def perdón def si entonces fíjense que lo que va a hacer es que después del punto se va a llenar un valor que es basado en esta en esta lógica entonces vuelvo y repito si el valor de no la variable no no existe con un valor ponga ese valor y lo concatenantes por ejemplo es el valor el valor de definida es cuba entonces queda punto en punto cuba si el valor es es def entonces de proces punto de perdón en punto def sí pero además le decimos que si no viene ningún valor por defecto siempre ejecute con el archivo def sí entonces eso es para que no tengan en cuenta cómo lo vamos a hacer ahora bien yo voy a hacer lo siguiente voy a ejecutar así nomás o más bien por consola voy a ejecutar este test listo entonces acá acá donde viene la parte importante lo de la variable de entorno entonces yo le digo simplemente eso va a depender mucho de cómo las variables de entorno se setean en su sistema operativo en este caso pues aquí en windows y lo hace ir set y esto es powershell le digo set node env igual a vamos a cambiar el valor porque el defecto está en def entonces le cua y aquí le digo en piex playwright en piex playwright 3 perdón aquí le digo test la carpeta 3 slash el nombre del archivo punto spec punto ts cierto y aquí le va a especificar la línea donde se encuentra el test en este caso esos dimos a la línea 72 es este test que saca línea 72 y ahí no agarró no agarró no agarró la variable porque en teoría debería navegar hacia esta url de vacilé eco para ver si efectivamente la variable si se encuentra seteada no en parece que no va a ser una cosa diferente y es que va a cambiar la terminal por comand pronto listo de base el mismo ejercicio set set no out no en igual a cua listo y otra vez de ejecutar el comando y el test falla en que no podemos ver pero claramente así perdón acá dice no puedo resolver la hora de cuba no sé qué por qué pues porque en ese archivo tenemos esa hora él va a quitar esto control c listo y ahora vamos a poner def y volvemos a ejecutar y acá vemos que nuevamente ejecuta y si le pega a la hora l que tenemos definido en nuestro ambiente de bueno ese archivo def listo es así de fácil se puede hacer esto recuerden que en estas variables la idea es que usted no definan no definan datos sensibles como contraseñas ese tipo de cosas y tampoco que versiones es decir que estos archivos en teoría no se deberían subir o por lo menos que tengan datos sensibles al repositorio si van a ejecutar un ambiente integración o sea de perdón de continuous integration la idea es que definan estas variables de forma explícita en la máquina en sí listo entonces espero que esa lección les ayude a mejorar su framework a manejar mejor los datos y nos vemos en el próximo hasta pronto